Tengo hambre Ya señoras y señores Estamos completamente en vivo Desde el lado ¿Cuál está el lado? Poniente de Linares ¿Cierto? Norte Nor Poniente Nor Poniente Hemos llegado a las calles Es bonito los nombres Ciudad del Poeta La Ciudad del Poeta Bueno, la Ciudad del Poeta Ese pasaje que está ahí Ese es Ciudad del Poeta Y esta calle que estamos acá es Bandera Nosotros siempre lo decíamos Con la bandera Todos los martes decíamos Artesanos Que está ubicado aquí en Bandera Esquina Ciudad del Poeta Justamente estamos aquí, fíjense Por favor, estamos en nuestro querido Querido, querido auspiciador de día martes Que es Artesanos Los cuales todos los martes nos acompañan Con exquisitos desayunos que nos preparan acá Vamos a estar conversando sobre la historia Vamos a estar conversando Quienes están detrás de este emprendimiento Y también conversar de los productos que tienen En fin, todo lo que usted necesita saber De esta increíble panadería y pastelería Que es Artesanos, Carlitas Mira, ya que nos fueron para allá Vinimos acá Sí A ver cómo preparan Uy, las cosas ricas Porque allá nos llevan un poquito de todo Pero acá tienen más variedad Sí, pues acá está la casa madre El País de Limones es uno de mis preferidos acá en Artesanos Y el pancito No olviden la Ayuya Que es Ayuya Artesanos De verdad Ayuya, pero es muy, muy bueno ¿Por qué se llama Ayuya? Ayuya Porque cuando llegaron los niños de los españoles Ayuya, ayuya Ayuya Como los niños Ayúdame 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 Oye, yo tengo sentimientos encontrados Porque este de mi barrio ¿Y ya no es tu barrio? No, pues si me cambié de casa este año Hace como dos meses era Más o menos Uy, que era la inauguración Entonces, no hace mucho que me cambié de casa Dos meses, pensemos Y esta era mixta Porque estuve como tres, no, como cuatro años estuve aquí Mira, Arto Alrededor de cuatro años Que yo vivía Vivía aquí cerca a Allinson Por eso es que puse tanta nostalgia por este lugar Mira, lo que más me gusta Señor director Mira el reflejo de la luz Porque se ve el solcito Y nosotros lo dijimos en el canal Que se iba a poner a llover a la noche Y que a lo mejor no iba a haber sol Pero mire Igual alumbró un poquito Está saliendo de a poquito el sol Oye, bueno Decir que aquí abren a las once Que están abriendo solamente para nosotros Sí, nosotros venimos aquí a molestar Para que conozcan el lugar A molestar, venimos a molestar Y estamos más abrigados que hijo único Pero... No, es que corresponde, corresponde Carlita, ¿te parece si muestras también Cómo está aquí ubicado todo El artesano, todo ¿Qué parece? Mira, qué tremendo Oye, tienen tremendo mural Que de verdad Se podrán encontrar aquí La manera de conocer, ¿cierto? Que está aquí, justamente en toda la esquina Aparece también toda la imagen De artesanos en blanco, negro Y en la parte baja Están las redes sociales Facebook, Instagram Artesanos.panadería Me gustan los colores Sí, no, maravilloso De hecho, llama mucho la atención Está como para sacarse fotos aquí ¿Sí o no? Podemos sacar No, que hay una foto de un artesano Está bonito Está bonito Mira, mira qué lindo Y bueno, y al principio No sé si, claro El señor director nos mostraba El loquito que está allá arriba En el techo Que lo encuentro tan lindo Redondito Hicieron un cambio de imagen ¿O no? Tiene buena presencia ¿O no hicieron un cambio de imagen al final? En Instagram lo colocaron en blanco Y antes estaba en negro Eso es un pequeño cambio de imagen Sí Pero sigue con la referencia Entre blanco y negro Está bonito eso Ya Y 11 de la mañana Recuerde que habrá Panadería aquí Artesano No lo olvide Lo mejor es que el pan artesanal Mira acá Acá estamos viendo el lederito, ¿cierto? Usted puede correrse con este lederito acá afuera Y va a saber que este artesano Está abierto Recuerde Bandera con Ciudad del Poeta Bandera con Ciudad del Poeta Estamos en toda la esquina En toda la intersección de estas calles Acá por la frontera del Inca O bueno Hay gente que dice que esta es la Entre Ríos Porque aquí hay justo una combinación de Claro De calles que Pero esto realmente pertenece a la frontera del Inca Así que Vamos a ¿Te parece si entramos a conocer más? A conocer Artesanos Porque fíjate que están esperándonos Y abrieron justamente por nosotros No más a esta hora Porque a esta hora Artesano todavía Está en operaciones internas Sí, está en operaciones internas Así que Señoras cámaras Camaritas, amigas ¿Cómo están? Hola, hola Estamos en vivo Preparados para Comerlos Oye, estaradito el día Yo sé que Ustedes no acostumbran mucho al frío Como que Este tiempo Hasta para nosotros Es como complejo Pero bueno Así es el invierno en Chile Y estamos acá conociendo Vinimos ya derechamente A conocerlo a ustedes Porque obviamente Los tenemos todos los martes Acompañándonos en el programa Pero lo importante Era también conocerlo a ustedes ¿Quién estaba detrás De este emprendimiento? De este De este increíble ¿Cómo decirlo? Empresa, ¿cierto? Que nos entrega Algo tan rico Como son los dulces De la pastelería Y también El pancito ¿Cómo están? ¿Cómo está el frío? ¿Cómo lo han pasado? Bueno, es que está bastante frío Este, buenos días a todos Eh, bueno Mi nombre es Jessica Y Ayana Y Vicente Y bueno Somos una empresa Netamente familiar Todos los productos Que están viendo Están elaborados En su mayoría Por nosotros tres Eh Yo me encargo Del área de La pastelería Mi mamá también Me apoya En el área de pastelería Y Vicente Que es mi hermano Eh Se encarga del área De la panadería Y bueno Juntos los tres Somos artesanos Y Amamos lo que nos gusta Lo que hacemos Nos gusta mucho Poder brindarles A cada uno de ustedes Un pastelito Algo rico O un pancito De muy buena calidad Y bueno Aquí estamos Oye ¿Será que puedo pasar por ahí? Por aquí Para estar un poquito más cerca Permiso Patuamente Pero es que más que nada Para poder tener mejor El tema del micrófono Y así poder conversar mejor Eh Bueno Nos decía entonces Que es un emprendimiento familiar Ustedes ¿Hace cuánto tiempo están acá En Linares al menos? Bueno Nosotros tenemos Cinco años Para los que no saben Somos venezolanos Este Y bueno Todos conocemos un poco La situación de Venezuela Y en el 2017 Decidimos emigrar A Chile Y ya tenemos cinco años Desde que llegamos acá Y bueno Ha sido una bendición Realmente Hemos tenido momentos En los altos Momentos bajos Pero gracias a Dios Hemos podido Permanecer en el tiempo Y en el año 2020 Justo en plena pandemia Mi hermano Perdió su empleo Y se nos dio Una oportunidad De comenzar Pero en un lugar Más pequeñito Y haciendo solo pan En la calle Arauco Cerca de acá Y bueno No teníamos experiencia Este Pero decidimos Apostar a eso Y yo renuncié a mi trabajo Porque yo gracias a Dios Tenía trabajo en ese momento Y juntos los tres Decidimos pues Emprender Este desafío Que ha sido Artesanos Y comenzamos allá En el 2021 Gracias a Dios Nos fue bien allá Aprendimos Harto también Con el público Lo que querían Adaptarnos Esa fusión Entre los venezolanos Los chilenos Al principio Era complicado Pero después Fuimos entendiendo Un poco Y en el 2021 Se nos da Esta oportunidad En un local Más grande Más bonito Más cómodo Y donde además Podíamos ofrecer Pastelería Ah, qué rico Sí Así que Lo aprovechamos También Tremendo reto Porque era un lugar Más grande Teníamos que Implementar Nuevos productos Pero dijimos ¿Quién puede salir más? Claro Así que Nos lanzamos Como se dice Al agua Y bueno Gracias a Dios Ha sido una bendición Todo este tiempo Que hemos estado acá Y esperamos poder Seguir creciendo Y poder seguir Aquí brindando Excelentes productos Y muy buena atención También van a ser Atendidos por nosotros mismos Nosotros somos Productores Y también Nos gusta atender Al público directamente Así que Aquí estamos Oye, qué buena Es parte de la historia Entonces de Artesanos Cómo empezaron Cómo fue creciendo Esto escalando Porque obviamente Uno de repente Empieza a hacer un emprendimiento O se encuentra Frente a poder hacer Un emprendimiento Pero uno sabe Tiene incertidumbre Sobre todo si Ustedes obviamente Vienen de otro lado Y tienen que acá Conocer un poco La cultura Un poco También los gustos Porque obviamente Son diferentes gustos Ustedes igual Tratan de marcar un poco La cultura venezolana ¿Cierto? En alguno de sus productos Sí, bueno Una de las cosas Que más hemos logrado Introducir Dentro de la De nuestra oferta De productos Los panes dulces Venezolanos Aquí tenemos Algunas muestras Nosotros somos Muy fan Del pan Dulce Y bueno Hemos implementado Por ejemplo El pan de guayaba Acá no conocen La guayaba Y es un producto Que bueno Traemos Importado Y es un pancito Como Se rellena Así como Con esta Guayaba Y eso Realmente Les ha gustado Mucho al público O los panes Dulces Tradicionales Que no tienen Ningún relleno Y también Nos ha ido bien Este Sin embargo Bueno al principio Como les comentaba Era un reto Saber Porque nosotros Veníamos Además con otra Panadería Por lo menos En Venezuela No hay ayuyas No hay marraquetas Hay otros tipos ¿Cómo? ¿Cómo pueden vivir sin pan? Acá nosotros Nos morimos un día Sin pan ¿Cómo? No comer nada Hay otros tipos de pan Pero No hay En ese formato En esa característica Así que tuvimos que aprender A hacerlos Y a que nos quedaran Igual de ricos Que los de aquí O mejor O mejor Ojo ahí Ojo ahí Porque de verdad Yo doy fe Porque yo vivía acá Lo mencionaba recién Yo vivía aquí A una cuadra Para allá Antes me tuve que cambiar Ahora a otro sector Pero yo venía aquí A comprar Porque la yuya En específico Me gustaba mucho Porque es particularmente Más rica Más blandita El saborcito Es mucho mejor Y sobre todas las cosas Duran muchos días Porque si lo tenían En una bolsita Bien cerradita Dura más días De lo común No se pone duro Como pasa en otros lados Y saben que yo he comprado Hasta empanada Y discúlpenme los chilenos Pero les quedan mejores Son súper ricas En serio Sí Tuvimos que aprender El secreto del vino Así que bueno Ese ha sido nuestro reto De aprendizaje Gracias a Dios Nos hemos encontrado Con clientes también Que han sido muy amables Y nos han retroalimentado En enseñando Mira esto se hace así Esto se hace así Y de verdad que eso Es algo que podemos destacar De los chilenos Han sido muy colaboradores Con nosotros En todo momento Obviamente hemos tenido Situaciones Pero no son la mayoría La mayoría han sido De apoyo De respaldo Y estamos muy agradecidos Por eso Qué bueno Oye qué bueno Que hable bien Porque fíjate que Acá Linares No me quiero tirar A la vecina con todo Pero sí Hay un cierto comentario Popular ¿Cierto? Que es de algunas personas No hablo del general Pero sí hay algunas personas Que siento que La xenofobia un poco Que actúa ¿Cierto? Como que Puede ser Suele a salir un poco Y fíjate que eso Está súper mal Vemos que La gente que viene acá Como ustedes Que vienen A buscar Nuevas oportunidades Y hacen cosas tan ricas ¿Cierto? Hacen cosas que obviamente Van en beneficio De la comunidad Y no todo lo contrario Porque muchas veces Se comenta eso ¿Cierto? Porque actualmente Ha estado En la épice De la ola ¿Cierto? El tema De la inmigración ¿Cierto? Y todo este Este concepto Que ha llegado Por toda la gente Que va entrando en Chile Pero fíjate que Nos encontramos con gente Que viene de afuera Pero que viene aquí A emprender Viene a hacer las cosas bien Y eso es lo importante Eso es lo rescatable Y lo que obviamente Tenemos que Seguir potenciando Eso es lo que debería pasar ¿Cierto? Con la gente que viene llegando Que viene a colaborar a Chile Y no viene a hacer otras prácticas Que muchas veces se tildan Por algunas personas Que obviamente Pueden venir a hacer Otro tipo de cosas Pero no Fíjate que aquí también Hay gente que viene a trabajar Viene a producir Y hacer cosas tan ricas Y mostrando también la cultura ¿Qué otras cosas de Venezuela Pretenden en algún momento Traer? Porque muchas veces Uno dice Ahí tiene la primicia Alinson Sí, es que muchas veces Uno dice Que ganas de probar Por ejemplo A mí me gustaba Tiempo atrás Cuando vivía en Santiago Ir al restaurante peruano Porque me gustaba La gastronomía peruana Entonces conocer estos productos De Venezuela También conocí mucho Cuando estuve en Santiago Pero sobre todo Fueron más que nada La arepa O estos como Como fajitas Que vendían Con una crema tan rica Que nunca supe De cómo lo hacían Puede ser No sé Pero era como una cremita Que se le echaba encima Es que eran como fajitas Me imagino que tienen Otro nombre en Venezuela Pero eso Y eso es lo que alcancé A probar dentro De alguna otra cosa Tenemos el pan dulce ¿Cierto? Como el destacado De producto venezolano Acá en Artesano Muy rico Que es muy rico ¿Tú lo has probado? Sí pues Y me llevan y yo compro ¿Y este cómo se llama? Es el pan de guayaba Pan de guayaba ¿La guayaba es un fruto? Es una fruta tropical Muy parecida al membrillo Pero acá Sí Acá no se da Pero para las zonas del Caribe Colombia Venezuela Somos fan de la guayaba Entonces como es un producto Parecido Al membrillo Dijimos Vamos a probar Y realmente Ha gustado mucho Yo tengo No estoy seguro Pero bueno Ustedes tienen aquí Muy cerquita la vequita Que es Andarillo ¿Cierto? Del Alan Que lo conversamos Con amigos de nosotros Yo le parece que una vez Trajo Sí a veces trae guayaba Dígale a su amigo Al Alan Que tiene que traer más guayaba Que aquí no hacen El pancito rico Oye ¿Qué es lo particular De este pan de guayaba? Es una masita suave Dulce Y está relleno Todo completamente De la mermelada Entonces la mermelada De guayaba Es un poco ácida Entonces hace ese contraste Claro Entre lo dulce Y lo ácido Y excelente Lo fantástico Pero eso no lo podemos hacer Entonces como lo hacemos En Chile Porque nosotros El pancito en Chile Le metimos el jamoncito ¿Cierto? La mantequillita Bueno a veces Le metimos más cosas Y hacemos así unos sándwiches Pero obviamente Eso es como Para comérselo solito ¿No? Sí O bueno Para nosotros somos fan Café con leche En la tarde Pansito dulce Eso es costumbre Ya de nosotros Este Pero Pero también pueden acompañarlo Con otras cosas Y en nuestra experiencia Hemos visto la fusión Entre Como nosotros lo comemos Y como las personas lo comen Y es totalmente Respetable Y es enriquecedor Realmente Oye que buena Buenísimo Estamos en el artesano Recordar ¿Tienen delivery? ¿Tienen delivery también? Estamos tratando de implementarlo Al principio comenzamos Con delivery Durante la pandemia Después como ya las personas Podían venir a las tiendas Cusó un poco Pero ahora La vida está muy ajetreada La gente a veces No tiene tiempo Y necesitan el pancito Necesitan los postres Así que pueden Comunicarse con nosotros Por WhatsApp Y podemos coordinar Sin ningún problema Delivery Oye ¿Quién es el encargado De cocinar todo esto? ¿Hay alguien que Se estague más dentro de usted? Porque son los tres Los que están acá ¿Cierto? En este emprendimiento Cocinan todos Cocina uno ¿Cómo se distribuyen Los cargos aquí? Bueno yo me encargo De la parte de pastelería Y como de inventar cosas Como que Vamos a probar a hacer esto Vamos Algunos resultan Otros no Obviamente sacamos Los que resultan Y mi mamá me apoya Siempre Entre las dos Mamá ¿Qué tal esto? ¿Qué te parece? Y obviamente también Me ayuda a cocinar A preparar las tortas Y todo Y mi hermano Se encarga todo Del área de panadería El pancito La yuya La marraqueta La chabata Todos los pancitos ricos Que han probado Vienen de la mano De Vicente Ese voy a llevar yo Chabata voy a llevar ahora Sí Así que Dura muchos días Eso es lo bueno ¿Te acuerdas que habíamos Hablado sobre eso? El pan chabata Es el químico de aceitura ¿No? Sí La chabata Es un pan particular Porque no es venezolano La chabata es un pan De origen italiano Ajá Lo que pasa es que En Venezuela también Bueno Hay una gran cantidad De inmigrantes De hace muchos años Y la cultura está como Bien enriquecida Sí Nosotros éramos fans Donde vivíamos De una panadería italiana Y la chabata La focaccia La fugaza Todos esos panes Ella es de las mías Súper rico Y entonces El que más rescatamos Logramos introducir Fue la chabata Con aceitunas Y aceite de oliva Es que el saborcito Y ¿sabes qué? Me pasa Que no me hincha No sé si la gente En su casa Tiene problemas Con la digestión Y que hay panes Que dan acidez Y que duele un poquito La guatita Ayer estábamos hablando Sobre el día De la digestión Bueno La chabata Y la focaccia Es una oportunidad Para las personas Que tienen alguna Dificultad digestiva Ahí la está mostrando En camarita Se nota fácilmente Porque tiene la aceituna Ahí negrita Y es fácil De reconocerla Y muy suave Eso es lo otro Que usted le puede colocar Dulce o salado A mí que me gusta El agridulce Me da lo mismo Pero si le gusta Saladito Rico Oye En Venezuela Se conoce el completo Ah Es que estoy viendo Panchito completo Porque pasa que Nos llevaron completo Sí Yo sé que sí Pero puede ser también Por esta mezcla Cierto cultural Que ustedes también Han tenido que evidenciar Pero porque por ejemplo En Argentina En Argentina Se conoce como panchito Es cierto Le ponen como papahilo Las papas Esa es la experiencia Tienen más salsa No, acá Lo tradicional no Al completo Bueno, puede ser completo Italiano O especial Cierto De muchas maneras También está el azul Oye, ya me estás dando hambre Ya, pero Pensemos Volvamos a la génesis De la pregunta Por favor ¿Cómo se conocen los completos O de cómo se llaman allá? Pero de otra forma Se llaman Perros calientes Ah, estilo hot dog Ya Y el pan podría ser Muy parecido Pero cambia el relleno Parece que es más chiquito Viene esa igual Pero tiene papas al hilo Le colocamos papas al hilo También Si gusta Lleva ensalada De repollo Y salsas Muchas salsas Yo lo he probado En los estadios Afuera Sí Pero son más chicos ¿Dónde? Hay que comerse dos o tres Para quedar con Sin ganas Sí Pero el pancito ¿Lo venden igual Así como el pancito de completo? Sí El pancito es el mismo De hecho Pueden hacer perros calientes Pueden hacer perros calientes Panchitos Lo que quieran Este Pero Cambia el relleno Tiene papas al hilo Como lo particular Y ensalada de repollo ¿Y usaban mayonesa casera o no? No Ah, porque ¿Conocías la mayonesa casera? Es chilena Es una novedad Chilena Sí, pues Uno no pide O sea Usted pide completo Sin mayonesa casera No, pues Igual puede uno Preparar Claro Pero que lo vendieran Y lo comercializaran Así No Eso lo conocimos acá Pasteurizado, pues Sí Así que, bueno ¿Sí? ¿Estamos? Estamos en la hora Estamos en la hora ¿En serio? Oye, pero tenemos que probar ¿Pero cómo? No, no ¿Cómo vas a ser tan rápido el tiempo? No, poder mostrarle Pero yo de verdad Que me voy a comer un pie Un pie de limón Ajá Aunque no estaban preparados Aunque no estaban preparados Sabían que Amigo, está cerrado Oh, no Abre a las once Abre a las once Lo siento Se nos fue el amigo Oye, nos falta una hora Y te va a abrir, ¿cierto? ¿Cómo lo ha ido con el tema ¿Los horarios? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, bueno Como les comentábamos Que somos productores También nosotros Nos dedicamos en la mañana A producir parte de los productos Para que estén bien fresquitos Así que Sepa que los productos Que consumen la tarde Lo hicimos en la mañana Ajá Entonces por eso Vemos un poquito más tarde Ya Con esto nos vamos Sí, nos está pillando el tiempo Porque Mañana a las ocho De la mañana Seguimos con más Y le vamos a decir al tiro Seguimos comiendo Ya Oye, sí Me están diciendo ya Desde el estudio Que tenemos que irnos Porque ya se viene Más positivo, ¿cierto? Desde San Javier Oye, pero Qué delicia Oye, pero Tienen mano ¿Cómo se dice? Mano de monca Como dirían acá en Chile Chocolate, chocolate, chocolate Más chocolate Esto es para tener energía Dos días seguidos Oiga Según que quieren dar chocolate Bueno, la cámara ya evidenció ¿Cierto? Todas las cositas ricas Que pueden encontrar En artesanos, ¿cierto? Y bonito Venga a probar Venga a probar Sobre todo el pan De verdad Asegúrese de tener Un pan de calidad En su hogar Sobre todo porque Nosotros acá los chilenos Somos fanáticos De la once Del desayuno Con el pancito ¿Cierto? Lo saben El té Pancito con huevo Y me dieron una gana De comer pan con huevo No sé por qué Pero en fin Oye, también hay cocaditas ¿Cierto? Hay diferentes tipos De pasteles, de tortas Algo también de la cultura venezolana Que esperemos que sigan Mostrándonos más productos Nosotros que ya estamos aquí Somos partners ¿Cierto? Con el programa Vamos a pedirles Que de repente nos muestren algo más Yo, lo último Con esto me despido Te decía De la torta ¿Cómo? ¿Torta de jamón? No me acuerdo Pan de jamón Pan de jamón Uno que es muy tradicional Es Navidad, ¿cierto? Oh, qué rico Porque yo, claro Trabajé un tiempo atrás Con un compañero venezolano Y él me lo probó Yo lo preparo Y me lo envió Oye, pero yo qué maravillado Que como un rey en la casa Con él De verdad Me fascinó el sabor Todo Exquisito Exquisito Así que Bueno, para la época navideña Esperamos Que lo puedan preparar Una sorpresa Nos trae el martes que viene Artesanos Oye, eso me gustó Esa intriga Esa intriga Ya Oye, nos tenemos que ir, Carlita Así es Ya pues Aquí mismo En Artesanos Si no lo siguen en Instagram Vaya a seguirlo Artesanos.panadería Y si no, acepte la bandera Con Ciudad del Poeta Y de aquí Nos despedimos Que siga en compañía De Canal 30 Multicom Con toda la programación Que tenemos durante el día Y mañana nos vemos A las 8 de la mañana Así es Artesanos.panadería No lo olviden Seguirlos en Instagram Y venga a visitarlos Aquí en la esquina de Bandera Con Ciudad del Poeta Porque van a encontrar Los mejores productos Pastelería y panadería Nos vemos mañana Chao En más al despertar Seguimos comiendo acá Nos vemos Sí 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 ¡Suscríbete al canal!